Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias. Los que estáis aquí acompañándome, siempre es agradable tener unas caritas que ver, unos ojos, porque al final uno ya tiene como un síndrome de solamente verse a sí mismo o un agujero negro, ¿no? Ok, bien, hoy vamos a dar una conferencia que se titula Rendirse a la vida y veremos sus principios y sobre todo la actitud mental que hay que desarrollar como un hábito para realmente integrar esa palabra rendirse. De hecho, rendirse y resignarse son dos palabras que la gente como que no acaba de entender. Esa conferencia que voy a dar ahora, y que estoy empezando, siento que es una de las conferencias que para mí son, yo no voy a decir que es la más importante, pero sí que de alguna forma es como una recopilación prácticamente de mi media vida, o sea, desde que empecé ese proceso hacia ese camino, desde la conciencia dual a la conciencia de unidad, donde han surgido tantas dificultades, problemas, bueno, ha sido prácticamente un viaje del héroe, hasta llegar a un punto donde ya tengo una edad que podríamos llamarle que estoy en la conciencia opositorum, que es la comprensión de que la dualidad son nuestros grandes maestros y por lo tanto saber integrar esa dualidad nos lleva a otro estado de conciencia, he sentido que era el momento de explicar, casi diría que de explicarme a mí mismo a través de todos ustedes esa experiencia. Como ustedes saben, yo siempre hago referencias de muchísimos libros, y esta vez voy a hacer referencia a un libro mío que se llama El soñador del sueño, porque en ese libro, bueno, hoy, hace unos días, sentí que ese libro de alguna forma indica ese proceso que hoy en día voy a explicar. También haré referencia, como no, a grandes maestros que yo los he tomado como tutores, Anthony de Mello, David Hawkins y tantos otros, y compartiré, bueno, Edgar Toll también, y también David Kers, que realmente tiene un libro que es La perfecta y la brillante quietud, que alcanzar ese nivel de conciencia es realmente lo que pretendemos en ese camino. Bueno, yo doy las gracias a todos ustedes por estar aquí, toda la gente que me sigue, y la gente que también no le gusto, porque son dos polaridades, porque dan sentido a mi vida, ¿no? Pero ya, sin más dilación, voy a centrar la conferencia de hoy, y la premisa es, para alcanzar la experiencia, fíjense bien la palabra que utilizo, para alcanzar la experiencia de rendición, he procurado poner como tres o cuatro tips, porque tenemos una mente dual, porque la dificultad de explicar la experiencia de la conciencia de unidad a través de las palabras, como nos dice un curso de milagros, es difícil, bueno, por no decir que prácticamente imposible, pero no tenemos otro medio que expresarlo a través de las palabras, y procurar que esas palabras inspiradas nos lleven a eso, a una conexión más allá de estas palabras, por lo tanto, les pido a todo el mundo que dejen de interpretar lo que yo voy a decir. Fíjense, en el preámbulo del libro, hoy leía, y yo mismo me sorprendía, ¿no?, lo que había escrito, ¿no? A ver si lo encuentro, porque está por aquí, a ver, a ver, siempre cuando busco una cosa, aquí, ¿no? No, más adelante, aquí. En la primera página del libro digo, todo es una ilusión, este libro también lo es, ¿ok? Todo es una ilusión, este libro también lo es, todo es una ilusión, esa conferencia también lo es, porque realmente la verdad, la conciencia de unidad, no se puede expresar en palabras, no se puede explicar, es una experiencia, y una experiencia yo te la puedo explicar, pero tú nunca podrás saber lo que yo te estoy explicando si no lo experimentas. ¿Queda claro esto? Pero como no queda más remedio que hablarlo con palabras, sí que las palabras que voy a explicar hoy, o dar, o enseñar hoy, permitan que vibren en sus conciencias, y esa conciencia se abra a otras posibilidades que le lleven a una experiencia que va a ser la su experiencia. ¿Queda claro esto? O sea, yo puedo explicar un viaje, pero nunca podré explicar mi experiencia del viaje. El simple hecho de explicar mi experiencia del viaje ya no es el viaje. ¿Estamos? Porque además ustedes van a interpretar lo que yo les voy a explicar. Eso no es bueno ni malo, esto es así. ¿Estamos? Por lo tanto, la primera invitación que les hago es abran sus mentes, abran sus corazones, dejen tranquilos sus egos, que están por allí reboleteando, dejen de empezar a querer entender lo que yo quiero explicar, y les voy a pedir algo que quizás sea muy complicado, es sientan la conferencia, sientan mis palabras, porque las palabras nos alejan doblemente de la realidad, como dice un curso de milagros. Por lo tanto, hay que llevar, hay que desarrollar un hábito, el hábito que nos lleva a comprender que mi forma de ver la vida es una interpretación, y por lo tanto, no pasa nada, pero no lo voy a convertir en verdad. Yo estoy interpretando la vida, pero mi interpretación no es verdad, está súper condicionada a toda una serie de creencias, información inconsciente, educación, ámbitos donde me estoy desarrollando, etcétera. ¿Ok? Una de las cosas que sí tenemos que desarrollar es mantenernos alerta de los contenidos que albergamos en nuestra mente. O sea, observar mis pensamientos, mis sentimientos, mis decisiones, mis interpretaciones, y no caer en la tentación de justificarlos. Sencillamente, están allí. Y no los voy a cualificar ni como buenos, ni como malos. Y quizás, el aspecto más duro de este entrenamiento mental es dejar de pensar quién crees que eres. No es verdad. Tenemos todos una identidad, tenemos un avatar, nuestro cuerpo, pero no somos ni esta identidad, ni somos este avatar. Este quizás sea la propuesta más heavy, porque tenemos una tremenda facilidad de creer que somos aquello que pensamos que somos. Y llegamos a decir frases como ¿qué quieres que haga si yo soy así? Nosotros no somos así. Creemos que somos así. Y esta es la primera creencia que hemos de empezar a deshacer. Está allí. Tenemos una identidad, que no pasa nada por tener una identidad. Y tenemos que empezar a ver la vida como un juego. Un juego donde todos tenemos una identidad y jugamos a un juego, al juego de la separación. Al juego del bien y del mal. Al juego de eso está bien, eso está mal, hay que hacer esto, no hay que hacer eso. El problema no es el juego en sí. El problema es que yo me identifico tanto con el juego que el juego me atrapa, atrapa mi conciencia y quedo atrapado por mi identidad. Por lo tanto, yo no soy aquello que pienso que soy. Ya estoy interpretando esto de entrada. ¿Ok? Por lo tanto, lo que les estoy hablando es de que hay una conciencia universal, una inteligencia universal, como nos diría Max Planck, una matrix que sostiene toda esa inteligencia y parafraseando un curso de milagros nos dice tú puedes impedir que Dios o esa conciencia universal brille a través de ti, pero no puedes impedir que te sostenga. Por lo tanto, hay una conciencia, una energía y esa tiene unas características que son las siguientes que les molesta muchísimo al ego y sobre todo a las religiones creadas por el ego, que es que esa conciencia universal no nos premia ni nos castiga, solamente hace que manifestar nuestro estado de conciencia en todo momento. Así de simple. Por lo tanto, quien nos premia y quien nos castiga somos nosotros mismos. Y el estado de rendición es precisamente, para mí y para muchos, es ese proceso, iba a decir el camino, pero bueno, está bien, ese proceso, ese sendero de llevarnos a este estado de conciencia y no se trata de aprender absolutamente nada, en todo caso, se trata de desaprender. ¿Ok? Y para que vean que lo que estoy diciendo, también lo decía Max Planck, dice, el universo es el reflejo de nuestra conciencia. Es más, dijo, yo no estoy seguro que las leyes de las matemáticas y de la física, ¿Ok? que rigen este universo nuestro, rigen otros universos en el día de mañana. Entonces la pregunta es que 2 más 2 igual a 4 que es hoy el día de mañana, porque eso es un tema de conciencia. Por lo tanto, nosotros vimos nuestro nivel de conciencia atrapados en una dualidad, no porque esto sea malo ni bueno, sino porque la experiencia de conocerse a través del otro es la clave en un mundo dual donde rige la creencia en la separación. Muy bien, por lo tanto, en una entrevista que se le hizo a David Terry Hawkins, le preguntaron ¿Qué es la rendición? Y su respuesta es brutal. Tiene 3 palabras, vaya, deja de intentarlo. ¿Ok? Deja de intentarlo. Ahora, deja de intentarlo, pongan la coletilla que quieran detrás. Dejen de intentarlo. De hecho, lo expreso muy bien en su libro Dejar ir. Es un libro muy denso, ¿ok? Pero que realmente te puede acompañar. Y el significado de dejar de intentarlo o deja de intentarlo es muy simple. Deja de querer cambiar algo. Hay que aceptar lo que vives y comprender que todo tiene una razón de ser. ¿Ok? Fijaros bien, deja de querer cambiar algo. ¿Qué estamos haciendo constantemente? De hecho, el ego quiere cambiar el mundo, cosa que es totalmente imposible. De hecho, el mundo no lo puedes cambiar. Nadie puede cambiar el mundo. Lo único que podemos hacer es lo que de alguna manera yo estoy haciendo aquí. Es explicar con palabras y con referencias una actitud mental frente a los acontecimientos de la vida y esto te llevará a unas experiencias hasta que comprenderás que el hacedor o mediador de todo lo que te ocurre en tu vida eres tú. Tan simple como eso. Y comprender que estamos atrapados en una especie de hipnosis. Una hipnosis en que creemos aquello que pensamos que somos, creemos que estamos separados y además creemos que podemos cambiar las cosas. Y eso solamente lleva al dolor y al sufrimiento y luego viene el primo que es el sacrificio que es todo lo que yo he hecho por ti mira como me lo estás pagando. ¿Le suena todo eso? ¿Ok? Claro que le suena. Le suena a todo el mundo. ¿Ok? Por lo tanto rendirse rendirse vendría a ser hablaré toda la conferencia sobre rendirse y resignarse. No se preocupe iré explicando con diferentes palabras pero al final no dejo de decir lo mismo. ¿Y sabéis por qué lo hago esto? Porque sé que la gente interpreta. Por lo tanto voy a dar como un montón de referencias para que vuestras interpretaciones se vayan como anulando una a otra. Cuando preparaba esa conferencia con esa conciencia realmente pensaba no basta con decir una frase rendirse es deja de intentarlo que me parece una frase maravillosa pero claro deja de intentar viene el ego aquí en un momento y se pone a explicar un montón de cosas déjalo de intentar entonces ¿qué tengo que pasar? ¿qué no sé qué? ¿qué no sé cuántos? ¿me siguen? Todo eso ya está previsto en esa conferencia y lo voy a explicar. Bien. Por lo tanto rendirse es aquietarse también. Que de alguna forma quiere decir que a nivel secundario tengo que soltar mis opiniones mis juicios y comentarios fíjense que digo a nivel secundario que quiere decir que yo tengo opiniones tengo percepciones y tengo comentarios pero los tengo a un nivel secundario o sea quiero decir que los aprovecho para conocerme a mí mismo no para atacar al otro que ese sería el nivel primario ¿queda claro? ¿me estoy explicando? porque al final no sé si me estoy explicando bien o no por lo tanto esto que estoy explicando ahora mismo es como es realmente imposible para nuestro ego porque el ego vive precisamente de compararse de hacer juicios de creer que tiene razón y de posicionarse eso le encanta al ego claro cuando realmente tú no te posicionas a ultranza cuando tú ves que tú tienes una posición tienes una posición a algo que estás viendo pero desde la comprensión de que aquella parte que tienes delante también te ayuda a integrar la tuya este es el nivel secundario y más importante aquí me refiero yo a nivel primario a nivel de a darle a darle sí de frente ¿ok? por lo tanto su vamos a llamar opuesto complementario de rendirse es el resignarse que es que es no aceptar y no aprender nada de la experiencia que estás viviendo por ejemplo mi marido se ha ido con otro o con otra es igual ¿ok? y tú no te queda más remedio que resignarse coger un cabreo enfadarse o hacer cualquier cosa la rendición no es eso la rendición es aceptar esa situación te incomoda ciertamente tienes emociones ciertamente tienes sentimientos por supuesto pero a un nivel secundario ¿estamos? porque la la resignación albergará siempre resentimiento rencor ¿me siguen? ira es un veneno nadie niega que eso te puede molestar ¿ok? yo por ejemplo hace unos días mi hija llama llorando y dice me acaban de despedir yo dije muy bien no te lo esperabas ¿verdad? no y quizás no te hayan gustado las maneras ¿verdad? como ya las conozco a mi hija y dice no bueno muy bien ya sabes lo que me vas a decir papá ¿qué te voy a decir? que acepte la situación correcto y acepta tu incomodidad y acepta tu enfado pero no lo justifiques entonces yo le hago una reflexión y le digo esa reflexión que te voy a decir se la decía a tu madre no hace ni horas viajas mucho tal y cual tienes una hija de 6 años eres muy buena en lo que haces pero tal y luego me dice es que yo ya pensaba que después de vacaciones buscar otro trabajo digo ¿has visto? ¿has visto? y la vida tenía y dice no hace falta que te esperes a septiembre no hace falta ella estaba así porque tiene palabrado comprarse una vivienda tal y cual y ahora que digo rendirse deja que sea lo que tenga que ser si la vivienda tiene que ser para ti aparecerán las condiciones necesarias para que tú puedas comprar esa vivienda y si no la puedes comprar ríndete hay una frase que resume eso no hay mal que por bien no venga dicho popular pero yo no estoy diciendo que te digas ay que bien no 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 acoge tu sentimiento acoge tu enfado lo que quieras pero al final es tu ego pero en el fondo tú ya no estabas bien y no estabas contenta por lo tanto el campo la conciencia pum te lo da no te preocupes no quieres estar aquí pum fuera por lo tanto rendirse es no posicionarse o sea es aceptar en definitiva ok bien seguimos por lo tanto a colación de todo esto haciendo una síntesis la rendición es una persona que vive desarrollando la conciencia de unidad que es el objetivo principal por no decir el único que desarrollamos a través del método de la bieneromación de hecho cuando me preguntan la bieneromación digo es un viaje sin distancias desde la conciencia dual que creo que vivo a la conciencia unidad de comprender que todo está interconectado que todo está interrelacionado y que el mundo dual es una maravillosa oportunidad de conocerme a mí mismo a mí misma a través del otro cosa que yo no podría hacer si realmente no tuviese un espejo ok y la resignación es una persona que vive desde la conciencia dual que en definitiva es lo que me va explicando esos primeros 15 minutos 20 minutos ok por lo tanto desde la conciencia individual desde la conciencia dual el yo individual está convencido claro esa ya es una pregunta que se haría el ego después de todo lo que yo vengo explicado todo lo que estoy explicando la pregunta que sería el ego es esta el yo el yo individual el ego como yo lo sé por eso la pongo ok porque eso también me surge a mí me escucho y dice mira ya tengo aquí el ego que me está diciendo eso entonces luego te dice ah sí entonces si no hacemos nada nada ocurriría ¿verdad? ¿a qué le suena eso? si no se les había ocurrido esa pregunta y se la enseño yo además el ego siempre piensa que tiene que hacer algo para que ocurran para que ocurran las cosas ¿estamos? ya verán más adelante que la rendición no quiere decir no hacer nada sino haces actos plenamente conscientes que son plenamente inspirados donde no está el ego ¿eh? pero sigo entonces lo terrible es que el ego piensa que lo que él hace es lo mejor ciertamente es lo mejor para él ¿ok? en cambio la rendición es un estado de de que tú no eres el hacedor aunque hagas eso lo explico muchas veces en mis cursos de milagros en mis clases o sea yo estoy haciendo esa conferencia pero no soy el hacedor de esa conciencia eso parece como ¿cómo? ¿que no lo estás dando esa conciencia? no la conciencia se manifiesta a través de mí esa conciencia he estado unos días meditando sobre cómo hacer la conciencia pero cuando uno medita sobre lo que tiene que hacer abre la mente a la inspiración entonces aterriza de una forma entonces viene otra pregunta del ego ¿no? que es la siguiente todo eso que me estás explicando o que me han explicado sus grandes maestros esto es muy interesante y el ego siempre pregunta ¿cómo? ¿cuándo? ¿de qué manera? entonces la siguiente pregunta es ¿cómo yo puedo integrar ese conocimiento? ya les voy a responder no puedes no puedes ¿y saben por qué no puedes? porque la verdad nunca podrá integrar la ilusión eso ya lo intentaba explicar el maestro Jesús ¿eh? ¿qué es la verdad señor? y el maestro Jesús callaba porque la verdad no se puede explicar la verdad solamente se puede experimentar que es lo que decía al principio cuando comprendes que estás en un mundo dual en un mundo que es una ilusión que podríamos estar viviendo en otro mundo que el mundo que vivimos es el reflejo de nuestra conciencia aquí no se puede explicar la verdad por lo tanto no no hay un cómo se integra ese conocimiento yo estoy dando unos tips unas reflexiones para que ustedes empiecen a practicar esa actitud mental frente a los acontecimientos de su vida eso sí que se puede hacer pero tampoco voy a decir que este es el camino es una actitud mental al final creo que hay una frase a ver si la encuentro por aquí que vendría a resumir eso que que estoy explicando si me permite aquí esta es es de Antonio de Melo dice el capítulo es trascender es una pregunta también que me hace mucho dice a medida que comienzas a andar fuera del camino el camino aparece esa frase es maravillosa con lo que quiero decir el ego quiere el camino o sea el ego quiere que yo les diga lo que tienen que hacer y saben por qué quiere eso el ego porque si ustedes hacen aquí lo que yo digo que tienen que hacer y les sale mal ya saben a quién crucificar por eso les digo que no me crean estamos experimenten yo solamente les puedo dar tips reflexiones pensamientos que al final se pueden decir con muchas palabras pero hay que vivir esa esencia al final hay que ustedes tienen que empezar un camino un camino que no es físico pero puede ser que ese camino se convierta en un viaje físico puede ser de hecho en mi otro libro encuentros con mi alma que fue totalmente inspirado acabó siendo un viaje físico a Samarkand fui a Samarkand ¿saben dónde está Samarkand o saben ustedes dónde está en Ubequistán ok allí Asia Central y fue como una revelación tienes que ir a Samarkand tienes que hablar de tres de tres tu espíritu va a vivir en ese mundo con tres identidades es el libro que sigue a este se sigue a la primera parte yo no lo hice así pensando esta es la primera parte que voy a escribir la segunda parte no no eso ya se lo digo yo ahora eso fue el libro y luego se lo digo pues esto es la continuación por lo tanto eso es un estado de rendición entonces estoy con mi mi hijo mi nuera y mis consuegros en el puerto de en el restaurante que está en el puerto de Ciutadella y les digo mira he tenido un sueño donde tengo que ir a a Samarkand y les explico y todos siénteme una cara ostras que interesante tal y cual y cuando piensas ahí y digo no sé ya verá cuando salga y de repente sale un yate enorme allí y a veces se adivinan como se llamaba el yate Samarkand ahora piensen ustedes mi consuegro se le abrió la boca y creo que estuvo en unos minutos con la boca abierta como y yo dije a ver probabilidades de que yo esté aquí hablando de Samarkand y salga un barco que se llama Samarkand se puede llamar Barcelona pero no Samarkand ¿no? por lo tanto esta experiencia que les estoy explicando me llevó a un viaje físico que todos recordamos todos como un viaje para no repetirlo pero un viaje inolvidable y allí conocí a la guía que nos acompañaba me hablaba en tres ciudades diferentes Jiva Bujaró y Samarkand los tres los tres personajes las tres identidades que era la misma esencia la misma conciencia que vivía en diferentes etapas de su vida ¿ok? bien seguimos entonces la rendición es la comprensión de que yo estoy conectado a la gran fuente que soy plenamente consciente de que mi forma de ver y de entender y de desear como quiero que sean las cosas crean una barrera que me impide llegar a la experiencia de la conciencia unidad por lo tanto soy consciente de que estoy conectado a la gran fuente y que esa fuente esa conciencia universal me está enviando unas experiencias en las que yo las estoy creando o fabricando de alguna manera y por lo tanto la conciencia sencillamente me da aquello que quizás inconscientemente yo estoy pidiendo por lo tanto la actitud primera y para mi como sería como el primer mandamiento que lo resume todos es que una persona que vive en la rendición sabe que no sabe porque si se dan cuenta y piensan un poquito el ego de que va cuánta gente va hablando por ahí que sabe de todo así yo sé que no sé porque además desde mi evolución explicando conferencias la gente me sigue y me lo dice porque es que tú vas evolucionando digo sí pero yo no ese camino no lo he trazado yo es lo que decía antes en la medida que te sales del camino estás creando un camino Anthony de Mello frase maravillosa en la medida que te sales del camino estás creando o está apareciendo otro camino por lo tanto hay que evitar caer en la trampa del ego sobre la rendición que entonces el ego te dice ah entonces no hay que hacer nada ¿no? claro eso al ego le molesta mucho no hay que hacer nada ¿no? entonces entramos en el pasotismo bueno como este mundo es una ilusión pues que les den por saco a lo que sea eso a mí no me afecta porque como esto es ilusión eso es una resistencia a la rendición la rendición no quiere decir que tú no tengas que hacer nada te rindes a saber que sabes lo que tienes que hacer no lo sabes aquietas tu mente aquietas tu espíritu y sabes que vas a saber lo que tienes que hacer pero no porque lo sepas de aquí sino porque lo sientes en cuanto a tu alma como les estaba explicando en ese proceso de escribir el libro encuentros con mi alma bien por lo tanto voy a colación de todo eso he escogido una frase de David A.R. Hawkins la actitud mental hacia la rendición que bueno de alguna forma pienso que queda bien bien resumido lo que estoy explicando dice es dejar ir implica observar tus sentimientos tus pensamientos y dejar que sigan su curso no hay identificación con ellos no los niego pero tampoco los aplaudo o los convierto en verdad tener conciencia de que los sentimientos son programas de supervivencia que la mente cree necesarios y sobre todo hay que prestar mucha atención a tus sensaciones a observar como te afectan en tu corporalidad estos pensamientos y estos sentimientos y cuando tú ya eres consciente de todo eso entonces te rindes pero no dices este soy yo porque esa experiencia esos sentimientos esas sensaciones corporales son magníficas oportunidades para conocerse a uno mismo que es una de las cosas que enseñamos en vida de emoción el síntoma siempre lleva un mensaje para nosotros es un punto de reflexión de pararse el síntoma normalmente nos detiene nos detiene párate haz un alto en tu camino no quiere decir que dejes de hacer lo que estás haciendo sino de cómo lo estás haciendo con qué intención lo estás haciendo y qué pretendes con lo que estás haciendo lo último que pretendo yo aquí ahora es convencerles de nada y eso me hace libre eso siempre me ha hecho libre porque yo estoy aquí compartiendo mis libros compartiendo mis experiencias mi propia evolución y estoy inmensamente agradecido a todos ustedes de que gracias a ustedes yo estoy aquí y al menos en ese viaje no estoy solo aunque la verdad el viaje siempre es con uno mismo eso está claro pero que encuentres caminantes en el camino pues algunos pueden ser de años otros pueden ser solamente de instantes pero al final uno comprende que cada encuentro en el camino es una oportunidad para conocerse sea la experiencia que sea sea de cosas que me hacen contento o sea de cosas que no me gustan absolutamente nada porque para que yo pueda saber que hay cosas que no me gustan nada tengo que saber las cosas que me hacen contento porque yo no puedo vivir desde estar siempre contento sin conocer el descontento porque sin el descontento sin el contraste yo nunca sabré dónde estoy por lo tanto bienvenida a la oscuridad que me permite conocer la luz es tan simple como esto ¿ok? por lo tanto rendirse es aceptar el momento presente de manera incondicional y sin reservas dice David Terry Hawking si quieres liberarte del dolor y la tristeza hay que rendirse lo estoy explicando la aceptación de lo que es te libera de la identificación con la mente de aquello que crees que tú eres dice la rendición es un fenómeno puramente interior que no significa que tú no puedes intervenir en el exterior y cambiar la situación que es lo que de alguna forma estoy haciendo yo esa conferencia es esto yo vivo la rendición y me rindo porque yo no les quiero convencer a ustedes y además pienso y siento que si ustedes están aquí es por alguna porque tienen que estar digo yo y si les incomodo encantado de la vida y si están muy happy si si estás happy sin la incomodidad es como que no o sea ay que bien ya está no, 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 no no, no hay que incomodar ok bien de hecho ya resumiendo en una frase que es de David Eric Kers en la perfecta evidente que tú dice rendirse es un estado de comprensión que al final es hágase tu voluntad hágase tu voluntad cuando mi voluntad no es la voluntad de Dios estoy en la resignación cuando mi voluntad la entrego a esa conciencia y me ocupo del presente y como decía Jesús ¿por qué se preocupan del mañana? ocúpense del hoy cada día Dios les enviará su afán eso es un estado de rendición que tengo que cortar leña corto leña que tengo que sacar agua saca agua que tengo que hacer fuego enciende fuego nada cambia nada cambia en lo que estás haciendo cambia la actitud mental con lo que lo estás haciendo y eso lo explico con palabras pero es una experiencia ¿no? ahora lo que voy y como nos diría Edgar Tor la rendición consiste en ceder en lugar de oponerse al flujo de la vida lo acabo de decir el único lugar donde puedes experimentar el flujo de la vida obviamente es ahora también lo acabo de explicar rendirse es aceptar el momento presente de manera incondicional y sin reservas y es entregar cada pensamiento cada acción a esta presencia a esa inteligencia cada pensamiento y cada acción sea del tipo que sea nuestra mente está cargada de pensamientos muchos de ellos introyectados por toda la verborrea que nos están metiendo y por todo el exceso de comunicación que estamos recibiendo lo cual nos hace que nos incomuniquemos cada día más por lo tanto la resignación es la resistencia a la no aceptación de las circunstancias de nuestra vida se se basa en la creencia de que pueden que pueden ocurrirte cosas en contra de tu voluntad esto es muy duro para el ego porque el ego cree en la mala suerte y cree que le pueden pasar cosas que no tiene ninguna responsabilidad es lo que estoy diciendo es dejar de creer que tú eres responsable de lo que te ocurre fíjate yo estaba poniendo el ejemplo de mi hija ella de alguna forma ya llevaba unos o dos meses pensando que en septiembre pasadas las vacaciones iba a buscar trabajo y de repente hija mía vale con la conciencianidad pum ya puedes buscar trabajo ¿para qué vamos a esperar las vacaciones? un curso de milagros nos dice es imposible que a un hijo de Dios le ocurran cosas que no haya pedido y la pregunta que hace el ego yo ¿cuándo he pedido que mi mujer me engañe? y dice bueno ves pensando que pensabas cuando veías a la vecina por ejemplo o al vecino porque pensamos que nuestros pensamientos no van a ninguna parte y son información por eso la rendición es observar mis pensamientos mis sentimientos mis posicionamientos sin juzgarlos y sin darles fuerza están allí hay un montón de cacofonías mentales en nuestro cerebro y seguimos las reflexiones de nuestros grandes maestros Anteo Noel Melo nos decía la iluminación o el despertar o la toma de conciencia es la cooperación absoluta con lo inevitable esa frase también tiene potencia y vamos a hablar un poco de la aceptación ¿estás resentido? ¿estás enfadado y estás lleno de ira? pues aceptalo no lo justifiques aceptalo tienes esos sentimientos por lo tanto esa aceptación de tus sentimientos y tus emociones dará paso a la comprensión porque esa frase es algo muy importante todo eso habla de ti por lo tanto lo que nos dice esa cooperación absoluta de Anteo Noel Melo es ese dejar ir que nos dice David Terry Hawkins acoge tu dolor acoge tu frustración tu desengaño sosténlo y pregúntate ¿qué te enseña? ¿para qué estoy viviendo esa experiencia? y toma conciencia de que tú eres el creador de esa experiencia un creador que lo estás haciendo a través de tus pensamientos tus comentarios tus acciones etcétera 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 el ego como no se lo cree todo eso y le pone le quita su poder entonces él te enseña la resignación y resignarse hace que nunca olvides el agravio las viejas heridas entonces el ego sabe que si consigue que tú no olvides el agravio la herida que te han hecho sabe que utiliza tu poder creador y te hace repetir las experiencias una y otra vez y díganme a ustedes si no han repetido experiencias en sus vidas ¿ok? entonces el ego te dice bueno es que tienes un mal karma bueno no es que es la es la cruz que tu alma ha escogido ni malos karmas ni ni cruces malas escogidas el karma la palabra karma es esa información que tú llevas en tu inconsciente se va a manifestar en tu vida pero la puedes transformar totalmente que es lo que realmente estamos enseñando aquí y ahora ¿ok? y Albert Einstein nos decía algo parecido que voy a compartir con ustedes un ser humano experimenta su existencia sus pensamientos y sus sentimientos como algo separado del resto algo así como una ilusión óptica de su conciencia esta ilusión es una cárcel para nosotros y debemos liberarnos de esa cárcel aumentando nuestro círculo de compasión para abarcar a toda la naturaleza ¿ok? y ahora viene la pregunta del ego que es la siguiente y eso de la compasión como se realiza ¿qué tal? ¿van viendo? pues tranquilos que todo tiene explicación y hay grandes maestros que nos lo han dicho Robert A. Johnson en su libro Aceptar la sombra de tu inconsciente nos dice cuando sabemos lidiar con los pares de opuestos y comprendemos que ambos se complementan y se convierten en uno hemos alcanzado la compasión ¿les gusta? bueno igual no les gusta pero no pasa nada pero ahí tienen en definitiva es la comprensión de que yo siempre me puedo conocer a mí mismo a mí misma gracias al otro y cuando yo señalo un defecto en el otro tengo que buscar ese defecto a mí y cuando yo digo que el otro es muy egoísta yo también soy egoísta pero él lo es en una polaridad que quizás se preocupe mucho de él y tú tienes la otra polaridad que te preocupas mucho de los demás por lo tanto te enseña que te preocupes un poco más de ti y que te dejes de desvivir por los demás que dejes de manipular a los demás con tu dedicación al mundo porque en definitiva eso es resignación no es rendición que es querer cambiar a los demás y hay muchas formas sutiles de querer cambiar a los demás muchas formas y hemos de ser conscientes de esto bien el budismo el budismo que en su esencia yo pienso que bueno en toda la esencia de las religiones es la conciencia de unidad luego el camino se hace largo el budismo llama oscuridad fundamental o ignorancia fundamental a vivir la vida creyendo que todo está desconectado del todo y nos habla de tres venenos la codicia el odio y la estupidez y la estupidez es la ignorancia de la estrecha conexión del individuo con su entorno y la estrecha interconexión con todo y dice y esa estupidez engendra a la codicia y al odio yo cuando leí en su día esas reflexiones del budismo y a lo que le llama la ignorancia o la oscuridad fundamental ok me acordé de aquella frase de Einstein que dice que hay dos cosas infinitas el universo y la estupidez humana y de lo primero no estoy muy seguro pues bien Einstein yo estoy de acuerdo contigo y el budismo también esa frase cuando yo la escuché por primera vez o la leí de Albert Einstein yo pensé ostras Einstein te has pasado tres pueblos no yo estoy absolutamente de acuerdo con él y quizás una de las cosas que más a mí me ha costado sostener en ese proceso en ese viaje es saber trascender precisamente eso porque reconocí una cosa muy importante que yo soy estúpido porque yo estaba atrapado en esa estupidez y cuando reconoces que el estúpido no son los demás sino que el estúpido eres tú y al final todos somos estúpidos en el mundo que estamos viviendo porque solamente tienes que ver los males cómo están y cómo dejamos es una estupidez yo no voy a decir yo estoy desperto y vosotros sois todos estúpidos no no estoy dentro de la estupidez por lo tanto lo único que puedo hacer es lo que estoy haciendo yo no quiero cambiarles a ustedes estoy aquí porque ustedes están aquí no 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 quieren estar como si se quieren desconectar que no pasa absolutamente nada no me voy a enfadar ok bien seguimos entonces sigue esos tres esos tres venenos realmente no se pueden erradicar absolutamente dice el budismo de la mente también lo estoy explicando aquí en esa conferencia no podemos decir ahora pues fuera esos venenos no porque en definitiva la codicia y todo ese enfado y todos esos pensamientos también tienen su razón de ser también tienen su salsa que es importante de hecho si queremos saber quiénes somos hay una frase que me viene ahora a la memoria que resume esto es lo que estoy explicando que es la siguiente si quieres coger peces tienes que mojarte el culo bien pues mojarse el culo vendría a ser precisamente la codicia el resentimiento todas esas historias o sea tenemos que vivir en la porquería para tomar conciencia de que estamos limpios y que esa porquería no deja de ser es el contraste ¿no? cuando el mundo dual es el mundo de los contrastes obviamente pero no es el mundo de la separación ¿estamos? por lo tanto si quieres peces tienes que mojarte el culo o sea que al final tienes que mojarte si quieres algo en la vida de hecho yo estoy dando una conferencia aquí y me estoy mojando o sea estoy abriendo mi corazón a que ustedes opinen y piensen lo que les dé la gana lo cual me parece no bien no me parece perfecto y muchas veces digo oye si me queréis clavar agujas me las claváis porque me vais a dar fuerza al final la gente se piensa que si clavo agujas le voy a hacer daño no tener un enemigo tener a alguien que se te oponga es un tesoro las dificultades crean al maestro bienvenidas las dificultades eso es rendición hay una dificultad me quedo sin trabajo mi marido mi pareja se ha ido con otro con otra perfecto muy bien y ahora que eso y ahora que reset limpieza y la limpieza es no voy a olvidar no, no tienes que olvidar tienes que trascender tienes que comprender que esa experiencia ha venido a tu vida no contra ti sino a favor de ti habla de ti y lo que más importante es que con esa actitud también liberas al otro que haga lo que quiera pero lo liberas pero si estás resentido resentida y no quieres olvidar y te atas a esa experiencia tú también estás atrapado atrapada ok bien por lo tanto hay que empezar a desarrollar es la comprensión de que nuestras de nuestras acciones tienen consecuencias ok y que podemos trascenderlas y podemos ir más allá de todo eso que estamos viviendo y esto es al final es lo que resuena en el campo universal o la inteligencia universal y es lo que se nos acabará manifestando en nuestras vidas nunca se olviden algo importante que no deben de olvidar es que la vida siempre nos está hablando a través del otro y así como consideres al otro así es como la vida te va a responder y también deben saber algo muy importante si no saben lo que están dando observen lo que están recibiendo porque mucha gente puede estar dando bondad 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 y recibe palos 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 y dice pero si estoy dando bondad 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 digo sí pero para qué das bondad das bondad porque piensas que hacer esto es bueno y no hacerlo es malo entonces la vida trae lo que tú tú condenas me estoy explicando lo que quiero decir cómo es que yo soy tan generoso y van y me roban digo porque te estás robando a ti mismo estás siendo generoso con una actitud egoica porque crees que esto es bueno no sé si me estoy explicando que eso es muy importante esto es clave es el egoísmo vestido de santorronería oye todo el día estoy procurando bien por los demás y por el tuyo no te puedes olvidar de ti entonces siempre la vida te vendrá alguien que te da a recordar que primero te debes respetar a ti mismo a ti misma y nunca creas que lo que estás haciendo lo que estás haciendo para ti o para los demás es especial que es lo que le va al ego el especialismo por lo tanto fíjense bien que estoy lidiando entre dos cosas la rendición la resignación y es como el filo de la navaja es es muy fácil caer en la en la en la trampa de creer que eso está bien y aquello está mal y como vivimos tan separados nuestras mentes están separadas en lo que creo que eso está bien y eso está mal entonces aquello que pienso que está mal es lo que se me presenta en mi vida y te darás cuenta que quizás lo que estaba mal es lo que pensaba que estaba bien y confundimos muchas veces la dicha con el dolor cuando en realidad es al revés el dolor nos lleva la dicha y la dicha nos lleva el dolor ¿qué tal? el baile que les estoy haciendo con la dualidad porque al final no es negar una dualidad es integrarla es comprender que repito sin la oscuridad no podría haber las estrellas sin lo masculino no puedo conocer lo femenino sin lo positivo no puedo conocer lo negativo es más la luz la luz que tenemos aquí es un enchufe que tiene dos polaridades y cuando se juntan las polaridades hay luz tan simple como esto tan simple como eso la electricidad es dos polos que se juntan se juntan y dan luz muy bien por lo tanto vivir en la oscuridad fundamental consiste voy a hacer un pequeño resumen en no comprender que la falta de respeto a los demás es la falta de respeto hacia uno mismo es una colación de todo lo que estoy explicando cuando miento me miento creer que tengo resentimiento contra alguien y que esto no me va a afectar a mí y además creer que mis juicios no no comprender que mis juicios recaen sobre mí mismo aquello que das es aquello que vas a recibir y muchas veces no reconocerás lo que estás dando hasta que no comprendas que lo que estás dando es lo que recibes y quizás lo que recibes sea totalmente complementario aquello que estás dando y entonces sabrás que estás en un exceso y la vida te envía el otro exceso como pueden ver estoy dando constantemente tips experiencias o transmitiendo experiencias de vivir en la en la unidad dentro del mundo dual el self el sí mismo no se puede conocer a sí mismo sino es a través de la dualidad a través del otro yo puedo ser un gran pintor pero de nada serviría que yo pinte si no hay observadores que observen mi pintura porque los observadores que observen mi pintura dan sentido que yo sea pintor me estoy explicando ustedes están dando sentido a mi vida que yo sea un conferenciante cosa que nunca me había propuesto ser cosa que nunca me había propuesto ser porque al final del libro explicaré la rendición escrita cuando yo hablé a la conciencia universal y me rendí pero eso al final seguimos todos tenemos el poder de decidir queda claro con todo lo que estoy explicando todos tenemos el poder de decidir ¿ok? todo está separado ¿eh? puedo decidir eso todo está separado y mi mente está separada y encerrada en mi cuerpo que hay científicos que están aquí no la mente está encerrada en el cuerpo que tenemos mente es cierto pero que esté encerrada en el cuerpo esto es otro cantar si me pongo la misma analogía o sea vivimos en un campo de energía llamado internet ¿eh? y tenemos un comunicador nuestro celular o nuestro ordenador que se conecta a internet y además a medida que yo voy navegando por ese mundo tan vamos a llamarle caótico ¿eh? eso tiene una memoria que queda grabado en mis viajes y al final luego me envía información propaganda y big claims de todo por donde yo he estado viajando pues el campo de conciencia de energía funciona igual si no sabes por donde vas observa lo que te estás encontrando en tu vida si no sabes qué juicios estás haciendo observa lo que estás recibiendo la rendición es la absoluta comprensión de que no hay nadie que te esté haciendo nada que no te lo estés haciendo a ti mismo a través de los demás y esto que estoy diciendo tampoco es porque estoy empleando palabras pero no sé explicarlo mejor por lo tanto esa oscuridad fundamental que estamos explicando pues es estar dormido lo que se llama es esto la ignorancia que estaba explicando pero cuando realmente yo decido vivir o empiezo a cuestionarme mis verdades mis valores mis opiniones como verdad o mis posicionamientos que no quiero decir que tú no tengas posicionamientos pero que no los conviertes en algo absoluto y determinista ni muchísimo menos ok que tal como vamos si bueno solamente digo si si vamos siguiendo el hilo ok bien por lo tanto la otra capacidad de decidir es todo está interrelacionado mi mente siempre está conectada sea consciente o no pero está conectada en ese campo de consciencia universal la analogía de internet por ejemplo entonces cuando haces eso solamente con esa actitud mental eso también lo diría el doctor Davidson solamente cuestionarte tus verdades tus percepciones y tus posicionamientos ya se produce una especie de podado neurológico que te abre tu mente a otra vibración a otra conciencia por eso John Kabat-Zinn nos decía uno de los creadores de Mindfulness decía que los cambios en tu vida van a venir solos en la medida que tú vayas abriendo conciencia los cambios en tu vida van a venir solos ¿y qué cambios van a venir? sorpresa sorpresa si eso la sorpresa pero claro una de las cosas que no les gusta el ego es vivir en la incertidumbre es vivir en la incertidumbre porque el ego le encanta el control y el control es imposible por lo tanto siempre podemos elegir con quién con qué conciencia podemos vivir y aceptando que con la conciencia que yo decido vivir eso determinará lo que yo voy a llamar mi realidad eso se lo pueden creer o no mejor dicho no se lo crean no se lo crean experimentenlo ¿ok? David Terry Hawkins al resumen de eso que os estoy explicando nos dice la siguiente frase que viene a concretarlo todo el universo está totalmente libre de víctimas y toda eventualidad es el desarrollo de una elección y de una decisión interior atención a esa frase que el ego le molesta mucho porque entonces si ese que me ha robado o me ha atracado eso qué tiene que ver contigo cómo te robas cómo te atracas cómo te engañas cómo te mientes esto en bionera emoción le llamamos quizás le llamamos la inversión de pensamiento quizás el acto más difícil que hay la bionera emoción es simple pero difícil a la vez porque al final implica todo eso que estoy explicando aquí es un viaje sin distancias de una conciencia dual a una conciencia de unidad está muy lejos de ser una terapia no lo es para nada es un estado mental es una actitud es la comprensión de que tú no sabes dónde tienes que ir y te rindes y eres consciente de que cada acción en tu vida siempre puedes escoger cómo vivirla no te dice que seas un pasota ni muchísimo menos si hay dolor acoge tu dolor si hay sentimientos y emociones acógelos todos hablan de ti y luego trasciéndelos entrégalos qué he aprendido porque aquel que me he encontrado aquel que me he encontrado en el camino aquella persona aquella situación es una oportunidad para conocerme a mí mismo y entonces ya no hay lucha interior ya no hay resignación es una acción muy poderosa lo que estoy diciendo ahora aquí es una acción poderosa que empieza en tu conciencia en tu mente y que la vida te acompañará a dónde tienes que ir y qué es lo que tienes que hacer yo hace unos días estoy teniendo experiencias constantes así el otro día fuimos con un tema a ver al notario y mi mujer dijo es increíble cómo estaba de mal esto y tú llevabas diciendo hay que revisar esto hay que revisar eso cuando tú esas cosas no las haces digo pero yo sentía que tenía que hacerlo pero yo no sentía que tenía que hacerlo porque no sé lo sentía y descubrimos un pufo que hemos estado a tiempo pero eso no lo he decidido yo ni voy diciendo es que yo estoy muy conectado yo estoy muy conectado vosotros no estáis conectados no, 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 no no hay nadie especial entonces cuando vives así te ocurren cosas que te quedas sorprendidísimo te quedas como a mí me pasó una cosa que me incomodó hace unas semanas pero apliqué lo que enseñé y como lo apliqué el resultado he dicho joder perdón la expresión qué suerte he tenido no es suerte menos mal que pasó aquello que me molestó porque me he dado cuenta de que había algo mejor bueno me he dado cuenta ahora antes no lo veía se termina una relación perfecto bendícenla ya vendrá otra que te incomoda claro es así camino hay que andarlo ok familia seguimos bueno por lo tanto vivir en un estado de rendición es el perludio de sabiduría ¿por qué? porque sabes que la causa está en uno mismo que los pensamientos y juicios crean nuestra realidad que cada encuentro sea el que sea es una gran oportunidad de conocernos que la rendición es un compromiso total y requiere de grandes acciones para mejorar el mundo en el que vivimos pero no queremos cambiarlo esto es imposible y como podéis ver lo he explicado hasta ahora y voy recapitulando todo lo que voy explicando lo voy como reencuadrando para que no nos perdamos en todo eso y de hecho ahora voy a entrar ya directamente a la recapitulación de todo lo que estoy explicando aquí y ahora bueno como pueden ver estoy poniendo todo mi ardor en esa conferencia ¿se han dado cuenta de eso? supongo que sí ¿no? ok bueno y repito les estoy ya decir infinitamente agradecido es una estupidez les doy sencillamente las gracias por estar aquí porque eso implica que yo puedo estar aquí y al menos quien se está dando la conferencia soy yo mismo que me la estoy dando a mí mismo a través de ustedes lo cual más gracias todavía ¿no? y si encima eso les sirve para ustedes que estoy seguro que sí les voy a decir una cosa que eso les puede sonar muy bonito o no pero no pasa nada pero les aseguro una cosa eso se lo puedo asegurar les va a incomodar les va a incomodar y en sus noches oscuras van a decir cosas como ¿quién me mandaría a mí escuchar a este pendejo? ¿quién me mandaría a mí eso? bueno tranquilos no te lo mandó nadie te lo mandaste tú tu conciencia te lo mandó que quede claro o sea a mí que me registres yo no he llamado a nadie para decirle oye si haces la conferencia te vas a iluminar ni muchísimo menos ¿ok? ¿estamos? yo soy una persona que reconozco perfectamente que todos tenemos el mismo potencial porque todos tenemos la misma esencia luego el desarrollarlo o no ya es cosa de cada uno y que vivir en el mundo dual vivir esa vida en este mundo que vivimos es un regalo de esa conciencia ¿qué es lo que hacemos que esto ese mundo que vivimos como está? es el egoísmo son las leyes del ego si tú tienes yo no tengo yo soy mejor que tú etcétera 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 y sobre todo el ego recae en otro aspecto que se identifica mucho con el cuerpo y identificarse con el cuerpo ¿qué le voy a contar? los los tiktokers y todas esas historias ahí hay unos retoques los photoshop no sé cómo se llaman esto o sea que se quitan las arrugas y tal y cual vivimos en el mundo de la mentira todo lo que nos sale prácticamente todo lo que sale en esos te quedas mirando y dices a ver qué hay de retoque aquí tal y cual pero el ego se encarga de eso el ego el ego no soporta que nuestro cuerpo esté sometido a una ley que se llama entropía el cuerpo hay que cuidarlo yo soy una persona que ya está más cerca de los 70 ¿ok? y tengo el cuerpo que tengo lo mantengo sano tomo mis alimentos adecuados lo cuido y hago mi ejercicio también soy consciente de que tengo ciertas limitaciones pero bueno todavía hago carreras con los con los cars con los karting ok y les doy sopa con onda a los jóvenes ¿no? pero bueno y ahí sale mi niño ¿no? y me lo paso muy bien ¿no? y eso es la vida soy abuelo tengo dos nietos una nieta y un nieto ¿ok? es un regalo de la vida verlos crecer ¿sí? pero al final esto nuestra vida también es una ilusión eso tiene que son unas experiencias ser padres ser madres ser hijos al final todos somos padres madres hijos tíos ¿ok? familia y saber encontrar la auténtica familia en la vida que son todos ustedes comprender que yo estoy aquí porque he vivido una familia muy posicionada que yo he sabido integrar trascender y llegar a un punto de comprensión creo que la mejor lealtad que le puede tener a la familia es pasar a la otra polaridad en la que vivían pero sin esperar nada de nadie bien vamos a hacer una una recapitulación de todo lo que hemos explicado hasta ahora en la unesco en la constitución de la unesco rezan las siguientes palabras puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres es en la mente de los hombres donde debe dirigirse los baluartes de la paz ¿ok? por tanto la consolidación de la paz y de la seguridad de la humanidad depende de la transformación interna de las personas estamos viviendo actualmente confrontaciones bélicas de una índole que está afectando toda la humanidad y bueno se habla de que hay una conciencia que dual que domina el mundo y tal y cual sí bueno eso está claro pero en definitiva esa conciencia que domina el mundo es un reflejo de nuestra conciencia porque claro vamos a ver cuál es nuestra conciencia en nuestro universo particular es así de simple al final todo es un reflejo siempre es un reflejo el mundo que vivimos es el reflejo de nuestro mundo interior un gran maestro Saibaba que yo tuve la suerte de conocerlo decía que si queremos queremos paz en el mundo la paz tiene que empezar en nuestros corazones o sea estar en paz con nosotros mismos luego estaremos en paz con nuestras familias estaremos en paz en nuestras comunidades en nuestros pueblos luego en nuestras en nuestras naciones y al final habrá paz en el mundo por tanto la paz no empieza fuera sino empieza dentro de cada uno y empieza con pequeños actos es tan simple como eso esos pequeños actos que si son muchos actos el primer primer acto que tenemos que tendríamos que hacer es empezar a desarrollar en nosotros mismos esa conciencia unidad es la compasión que nos diría Albert Einstein esa compasión que carece que está ausente en nuestras vidas sencillamente porque vivimos atrapados en esa vorágine de tú tienes yo no tengo que tengo que conseguir porque mira que no sé cuántos que miedo constantemente nos están bombardeando con el miedo mira que va a venir que va a pasar que la crisis que va a venir un monstruo que se nos va a comer pero un monstruo se nos está comiendo esto también lo dice Antónemelo y lo explico en mi libro o sea estamos estamos atrapados en un sueño creyendo que hay alguien que nos está haciendo algo cuando somos nosotros que nos lo estamos haciendo es así entonces ¿qué hay que hacer? rendirse rendirse aceptar lo que hay y empezar a hacer el único cambio que es posible hacer que eres tú no podemos hacer nada más que eso ni nada más ni nada menos porque este es el camino es el sendero y cuando empiezas a cambiar y dejas el sendero del la pobre de mí del victimismo que he hecho yo para merecerme eso y empiezas a asumir tu responsabilidad que tú eres el hacedor y que en definitiva tienes que aprender de las enseñanzas de la vida abrirás otro camino otro sendero así de simple bien Einstein el campo es la única realidad es lo único que existe el campo llámele Brahma llámele Dios llámele Jehová llámele como les dé la gana energía yo le llamo inteligencia universal ¿ok? bien si alguien no se cree que hay una inteligencia universal pues que observe como un niño sale del viento de una mujer ¿y quién dirige todo esto? ¿y cómo las células saben lo que tienen que hacer? y ese niño además su energía está implicada la energía de la madre está implicada directamente en esa historia de hecho René Descartes estoy parafraseando me estoy recordando ahora que hablaba de la alergia que tenía un niño y dice si un niño tiene una alergia tenemos que preguntarle mamá qué pasaba cuando estaba embarazada de él eso lo decía René Descartes no lo decía como lo digo yo pero más o menos así por lo tanto vivir desde la rendición es vivir en el aquí y el ahora que es el único momento que existe mirar el pasado como oportunidades y mirar el futuro como que a ver qué va a pasar porque lo que importa aquí y ahora es cuando yo estoy creando realmente lo que voy a llamarle pasado pero si no me olvido lo que me pasó perdón a que le vaya más futuro pero si no me olvido lo que me pasó a ese futuro se me va a repetir la experiencia Einstein nos dice aquí cuando le preguntaron si creía en Dios él dijo que él creía en el Dios de Spinoza que en definitiva vendría a ser eso que voy a leer ahora textualmente que dice mi religión consiste en una admiración por el ilimitable espíritu superior que se revela hasta en los más infinitos detalles que podemos percibir con nuestros débiles y frágiles mentes punto voy a repetir porque fue una respuesta que dio a unos periodistas mi religión consiste en una admiración por el ilimitable espíritu superior que se revela hasta en los más ínfimos detalles que podemos percibir en nuestras débiles y frágiles mentes esta convicción profundamente emocional de la presencia de una fuerza inteligente superior que será que se revela en el incomprensible universo forma mi idea de Dios chapeau yo si que eso lo repito pero si buscan en internet que se encuentra todo el dios de el dios de Einstein Spinoza le va a salir esto y más de hecho verán que Einstein tenía una conciencia de unidad de hecho en su teoría de la relatividad se tuvo una experiencia una revelación él se vio moviéndose a la misma velocidad que de un fotón a la velocidad de la luz y se veía parado entonces todo todo relativo pero claro de hecho creo que fue Max Planck que lo dijo que la la ciencia llega a un punto su frontera es esta que al final es esta que hay una conciencia hay muchos autores que hablan de esto ok bien por lo tanto en un estado de rendición actuamos atención sin esperar nada nada en concreto si actuamos van a pasar cosas hay una fórmula que yo siempre explico mucho que es observar más acciones dan resultados o sea mi percepción mi observación del mundo cuando yo observo estoy emitiendo fotones cargados de información atención eh eso no me lo estoy inventando yo David Bohm por ejemplo eh o sea yo estoy cuando observo estoy emitiendo fotones cargados de información por lo tanto mi forma de percibir el mundo determinará las acciones que voy a hacer en el mundo y por lo tanto me va a dar unos resultados si no me gustan los resultados la gente piensa que tiene que cambiar las acciones y no hay que cambiar las acciones hay que cambiar las percepciones por eso cuando yo cambio mi percepción estoy como haciendo un reset en mi vida y eso va a afectar a mi mente mi cuerpo y a todo que me rodea ok bien yo cuando digo ok no quiero decir que estéis de acuerdo conmigo es un ok vamos a seguir ok comprendemos muchas veces que el silencio es más poderoso que mil palabras porque el silencio cuando observas necesitas quietud mental o sea la mente estará opinando pero hay una quietud mental y te das cuenta de que tú no eres esas opiniones tú no eres eso que piensas que eres pero sí que tienes el poder de decidir cómo quieres ver la situación que te puede gustar o no te puede gustar eso es aparte cuando estás en esa actitud mental eso te reconecta con el ser con esa esencia y entonces sabes lo que tienes que hacer es una experiencia solamente puedo explicarlo así por lo tanto la rendición es la acción más poderosa que podemos hacer porque no esperamos nada en concreto me centro en esa observación de lo que está ocurriendo con plena conciencia o comprensión de que todo tiene que ver con nosotros mismos y entonces haces el acto más amoroso que existe que es entregar tu voluntad a la voluntad a la gran voluntad y de alguna forma creo que hago yo cada mañana señor ¿qué quieres que haga? hoy tengo que dar una conferencia inspirame tan simple como esto comprendemos que todo aquel que está involucrado en una situación está haciendo el papel que le corresponde que estamos creando nuestro destino en cada instante de nuestra vida porque somos vamos a desarrollar lo que se llama observación consciente una observación que no se justifica que no hace juicios que se observa a sí misma y comprende que solamente está viendo o interpretando las cosas en función de su información inconsciente y que el único cambio posible está en nuestra conciencia y ya dejamos de buscar afuera la causa de todo Carl Gustav Jung nos expresa también un pensamiento que nos resume esa conciencia cuando nos dice si las cosas van mal en el mundo es porque algo va mal en los individuos porque algo no funciona en mí por lo tanto si soy sensible primero me he de poner yo en orden como pueden ver lo que estoy explicando lo que estoy diciendo es como una resonancia voy a recalcar también la importancia de la percepción tú no puedes intervenir en el mundo que no ves atención a esto son reflexiones mías yo no puedo intervenir en un mundo que yo no veo porque estoy interpretando el mundo por lo tanto yo veo un mundo que siempre estoy interpretando una de las cosas que la gente me explican cuando realmente hacen el método de la información dice Enric es que ahora ya no veo las cosas como las veía antes correcto por lo tanto si ahora ya ves cosas que no veías antes ahora puedes hacer cosas que antes pensabas que no las podías hacer ahora que lo han entendido eso si yo veo cosas que antes no veía puedo hacer cosas que antes pensaba que no podría hacer tan simple como esto ¿ok? los ojos no ven aquello que la mente no conoce yo no puedo ver algo si yo veo con mi mente mis ojos son instrumentos que recoge una información y busca dentro por eso cuando mi mujer me dice ¿me puedes traer la caja de pañuelos que está en la cómoda? digo ¿cómo es la caja? porque si no no la voy a ver o cuando abra la nevera cógeme no sé qué la salsa no sé cuántos a ver la salsa de cómo es el bote porque si hay cinco botes yo me voy a perder buscando botes los ojos no ven aquello que la mente no conoce ¿eh? por lo tanto ¿qué estamos diciendo exactamente? que cuando yo invierto mis pensamientos causa-efecto y dejo de buscar la causa afuera y comprendo que la causa soy yo y lo que me rodea son mis efectos y al final eso lo expreso verbalmente entonces aparece en nuestra mente soluciones que antes no veíamos es lo que decía antes bien por lo tanto cada instante de nuestra vida es pluripotencial vamos a desarrollar la conciencia de que estamos creando constantemente nuestra realidad y ser plenamente conscientes de que somos observadores y que emitimos fotones y que por lo tanto eso lo podemos cambiar si cambio mi conciencia voy a emitir otra información reflexión final no es lo mismo observar los acontecimientos como si éstos no formaran parte de mí que observar los acontecimientos como si éstos fueran una parte de mí mismo definitivamente no es lo mismo el mundo que vemos de alguna manera es el mundo que queremos ver repito no es lo mismo observar los acontecimientos como si éstos no formaran parte de mí que observarlos como si éstos fueran una parte de mí definitivamente no es lo mismo El mundo que vemos, de alguna manera, es el mundo que queremos ver. Y en mi libro, Señor del sueño, cuando realmente llegué a ese estado de comprensión, le dije, Señor, hoy tomo plena conciencia de que estoy perdido. No sé cuál es el camino y menos el modo de recorrerlo. No creo que todo se centre en una especie de lucha. Por eso, Señor, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Hoy sé que mi vida no me pertenece. Por eso decido que seas tú quien la lleve, que la dirijas y que seas mi guía, el señal del sueño. Y termino, como no, con una frase de David Terry Hawkins que la he puesto al final, porque después de esa rendición que yo expreso en esa frase, viene la siguiente disciplina que quiero compartir con ustedes y con ese, vamos a llamarle, resumen de esa frase, voy a terminar la conferencia y dándole las gracias por estar aquí una vez más. Y después vino la disciplina de actuar con amabilidad y perdón constantes y universales sin excepción. Y a medida que entregaba a Dios cada pensamiento, sentimiento, anhelo o acto, mi mente se quedaba cada vez más silenciosa. Muchas gracias por estar aquí, les quiero.